Con el fin de reconocer a los estudiantes tanto de primaria como de secundaria en las modalidades académicas y deportivas, es que se llevó a cabo un acto de reconocimientos. La actividad fue organizada por el Circuito Educativo 01 de Pérez Celedón y tuvo lugar en el gimnasio número 2 del Liceo Unesco. Bueno, en primer lugar tuve medalla de bronce en la competencia de canguro matemático, la competencia internacional. Tuve medalla de plata en la Olimpiada de Química en la categoría B. Y tuve mención de honor en la Olimpiada de Física. ¿Y qué le parece este reconocimiento? Bueno, para mí, sinceramente, creo que es un símbolo de mucho esfuerzo y también de mucha ilusión que yo tenía desde un principio en estas competencias. Refleja en parte de mí como el interés por estas áreas, la verdad. Siento que soy una persona como muy interesada por estas áreas, en especial STEM y demás. Entonces creo que, bueno, en parte, represento parte de mi interés y de mi esfuerzo en estas áreas. Con ello, se busca motivarlos a seguir adelante. Estos estudiantes que están siendo premiados acá, fueron ganadores de primeros o segundos lugares a nivel regional. O sea, que es una proporción 1 sobre 33 mil. Y algunos, inclusive, a nivel nacional, que la proporción sería 1, 1 millón 206 mil. Y algunos otros han ido a nivel internacional. Entonces, no queríamos dejar la oportunidad para, en este momento, felicitar a estos niños del Circuito 01 por esos grandes logros en modalidades académicas o en modalidades deportivas. Bueno, eso es importante porque es un incentivo más para ellos. Totalmente. Hoy les vamos a entregar un certificado, una medalla, el pasarlos aquí al frente y reconocerlos, ¿verdad? Esos grandes logros de primerísimos lugares aquí, insisto, a nivel regional o a nivel nacional o participaciones a nivel internacional. Los hace sentir muy orgullosos y los incentiva a próximos años a seguir siendo mejores cada día. El Circuito 01 siempre se ha lucido porque hemos considerado que es importantísimo hacer énfasis y darse reconocimiento a los estudiantes, debido a que ellos durante todo el año se han esforzado y han dado un mérito más a lo que es unido a lo que son los esfuerzos de la educación. Y el don Jairo, que es nuestro asesor supervisor de los circuitos, él ha hecho mucho énfasis para enriquecer esa área específica que es los méritos destacados en cuanto a lo que es en las ciencias, el arte y principalmente cuando ellos han sido reconocidos a nivel regional, nacional e internacional. Sí, realmente el Circuito 01 se ha tomado la tarea de destacar el trabajo de muchos jóvenes y muchos niños que representan no solo el circuito, sino todo el cantón y también al país, pues van en diferentes modalidades tanto nacional como internacional y eso deja mucho, ¿verdad? Que se está haciendo el trabajo correctamente por muchos compañeros, docentes y también nosotros educativos, que todos desde sus campos de acciones están promoviendo que los jóvenes y los niños estén ocupados y ocupados en buenas cosas. Esta actividad esperan seguir organizándola en el Circuito Educativo.